Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. Magistrado Presidente del Poder Judicial de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz. Licenciado Florentino Castro Flores, representante del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nuevamente bienvenido. Diputadas y diputados integrantes de esta décima quinta legislatura. Ciudadanas y ciudadanos que nos acompañan esta mañana, a nombre de los integrantes de la décima quinta legislatura, he recibido el segundo informe de gobierno del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. La división de poderes, los pesos y contrapesos, la transparencia y la rendición de cuentas son las mejores herramientas para mantener el equilibrio en el ejercicio del poder, garantizar una verdadera representación ciudadana y generar el bien común. Reconocemos hoy la convicción democrática del Ejecutivo Estatal, que por segundo año consecutivo acude a este Congreso a escuchar los posicionamientos de las diferentes fracciones parlamentarias y diputados independientes. De la misma manera y con atención, hemos escuchado el mensaje que usted, señor Gobernador, le ha dirigido a los quintanarruenses. Esta legislatura revisará las acciones de gobierno, sus alcances y limitaciones, en el periodo que se informa una vez que reinició la glosa. Somos una legislatura plural, dinámica y propositiva, que no ha escatimado esfuerzos para poner a Quintana Roo a la vanguardia en materia de transparencia, combate a la corrupción, participación ciudadana, crecimiento económico y procuración de justicia. Hoy, Quintana Roo enfrenta condiciones extremas de seguridad, que si bien no está generalizado en todo el Estado, sí afecta a la percepción de los quintanarruenses. Este Congreso reconoce la legítima demanda ciudadana de multiplicar las acciones para contener este problema que padecemos en conjunto con otras 27 entidades del país. Tenemos claridad que esta es una prioridad de su gobierno, señor Gobernador. Por ello, en este Congreso aprobamos el proyecto Quintana Roo Seguro, con la donación del predio donde hoy se construye la ciudad militar, así como los recursos para adquirir el equipamiento y tecnología de punta para recuperar la paz y seguridad de los quintanarruenses. Porque compartimos prioridades, será el Gabinete de Seguridad Pública el primero en comparecer ante esta decima quinta legislatura. Ciudadano Gobernador, en esta misma tribuna, hace un año se dijo, los ciudadanos demandaron un cambio ético y de conciencia al gobernar, no sólo un cambio de nombre, de partido o de grupo político. La forma como se condujo en el proceso electoral que concluyó con las elecciones del pasado primero de julio, hizo honor a esa demanda. Hubo un gobernador que no cedió a la tentación de inyectar recursos públicos, de coaptar medios de comunicación, de amenazar opositores, quemar automóviles o publicar pasquines difamatorios hacia la oposición. En conclusión, hubo respeto en lugar de intromisión. Gracias, señor Gobernador. Ciudadano Gobernador, al inicio de su gobierno, dejó claro que no habría borrón y cuenta nueva, ni impunidad frente al saqueo de Quintana Roo. Somos partícipes y testigos de un nuevo ejercicio de gobierno. Debemos reconocer que, a pesar de la difícil situación a nivel nacional y de la enorme deuda heredada, sí, de la enorme, de la enorme deuda heredada que aún seguimos pagando los quintanarruenses, el desarrollo y el crecimiento logrado en estos dos años es digno de destacar. Y más aún, cuando su gobierno lo ha hecho con finanzas propias y sanas, sin pedir un solo peso prestado. Y eso hemos agarcado los logros históricos en materia de seguridad, educación y desarrollo social. En el primer año de su gobierno, pusimos la casa en orden. Desmantelamos un sistema autoritario y castigamos a los corruptos. En este, consolidamos el sistema local de combate a la corrupción, que hoy cuenta con todos los órganos y autoridades nombradas y funcionando. Al cumplir el primer tercio de su gobierno, bien vale la pena hacer una evaluación objetiva del desempeño de quienes lo acompañan en esta ardua tarea. Hace un año, ante este Congreso mencionó que ya no había espacio a pretextos para no dar resultados a los quintanarruenses. Apoyamos las decisiones que usted tome para garantizar lo prometido. En este Congreso de todos, seguimos atendiendo la agenda ciudadana. A la par de su trabajo, gobernador, este Congreso, haciendo eco de las demandas ciudadanas, eliminó los candados que obstaculizaban la participación electoral a través de candidaturas independientes. También establecimos como obligación la cuota de jóvenes en los ayuntamientos de Quintana Roo. Aprobamos una nueva ley de participación ciudadana que incluye, entre otras figuras, el referéndum, el plebiscito, la silla ciudadana en los cabildos, presupuesto participativo y la facultad para que un ciudadano por sí mismo pueda presentar iniciativas ante este Congreso. Ciudadanas y ciudadanos, hoy las nuevas autoridades federales electas y en funciones proponen eliminar el fuero y reducir el financiamiento a los partidos políticos. Aquí en Quintana Roo, desde hace un año lo hicimos, eliminamos el fuero y redujimos el financiamiento a partidos políticos en un 35%. En próximos días, entrará en vigor la nueva ley de movilidad, un trabajo conjunto entre la legislatura y el Poder Ejecutivo. Entre otras cosas, elimina la discrecionalidad que tenían los gobernadores de otorgar placas de taxi y que se había convertido en un método de control electoral en detrimento de los propios taxistas y, por supuesto, de nuestra democracia. Seguiremos trabajando con ese espíritu el de sumar para mejorar la calidad de vida de los quintanarruenses y dejar bases sólidas para el futuro. Frente a las nuevas autoridades locales y federales, seremos institucionales y respetuosos. Trabajaremos de la mano con ellos en los temas que convengan a los intereses de Quintana Roo. Juntos, ciudadano gobernador, seguiremos fijando las bases para el bienestar y desarrollo de nuestro Estado. En la decimoquinta legislatura, seguiremos custodiando la labor legislativa para resolver las exigencias históricas de los ciudadanos y adaptarlas a los nuevos tiempos. Seguiremos trabajando sin sumisión ni confrontación en una alianza por el bien de Quintana Roo, porque queremos, al igual que usted, un Estado con mayor y mejores oportunidades para todos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos